Senesú no cree de áncora que te amo ¿Y por qué no me han mai visto enamorado? Yo te juro que yo estés o me sorprendo Dico me de un proviso son cambiado Por de estar vicino a te farei paz e vorrei poter fermar i tuoi pensieri Voi silencio misto de malinconia mi fanno sentir geloso ¿Y por qué no me han mai visto? Pensami tanto, tanto intensamente con el cuerpo y con la mente como si yo fosí ¿Y por qué no me han visto enamorado? 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 Que silencio misto de malinconia mi fanno sentir geloso ¿Y por qué no me han visto enamorado? 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 Vácea a mí, vácea a toda la mía pele Si puedo llegar a las estrellas Diciendo un semplice sí Diciendo un semplice sí